Seguimos mostrando estos videos con estas vistas maravillosas, estas vistas únicas y con un verde que luego muestra la vida. Pero bien angosta la carretera, muy angosta, con cuidado hija porque si está demasiado angosta, muy bonito pero muy angosta. Demasiado angosta, eh. Lo bueno que es temprano pero ya tarde podría ser peligroso venir por esta carretera, ¿no? Está muy bonito pero muy estrecha la carretera. Yo creo que está más estrecha que la de Big Sur, ¿verdad? La veo demasiado, demasiado estrecha. Lo bueno que pues casi no hay tráfico. Hay muy pocos carros aquí. Wow, la vista. La vista de estos lugares. Lugares que son momentos que pues que si Dios lo permite los puede uno volver a vivir. Pero si no ya Dios le prestó a uno este momento así que a disfrutar este momento con esta vista. Es que cada paso, cada cosa que ve uno es como, pues como algo, pues sí, nuevo y algo que los ojos de uno pues por lo menos no lo ven tan seguido. Ahorita que estoy viendo este camino estrecho, me acordé de que Miss Priti nos contó que cuando fue a Italia hay carreteras súper súper estrechas. Y que pues hay veces que, pues hay veces que, ay de veras, ¿no? Lo que dijiste, lo que dijiste. Pero este, pero te digo, pues tal vez para llegar a los lugares bonitos, pues batallaron para hacer una carretera. Así es que, este es como un tipo mirador. Ojalá que el video capte lo hermoso de, del momento. ¿Te vas a parar? A ver, me voy a bajar tantito para terminar este video. Guau, clima bastante calientito, pero con aire. Pero con estas tomas que, que como les decía, son momentos que la vida, que Dios, que el universo nos da. Y yo se los comparto, si en alguna oportunidad ustedes vienen a Maui, pues dense la oportunidad de conocer estos bellos lugares. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.